Música Porque andes con un pistolón Tienes que usarla si le enseñas Flotean porque andan con un pistolón Abusan porque andan con un pistolón Se creen una jodienda con un pistolón Cuando lo pillan no pueden sacarle el pistolón Busca tu combo completito yo me lo como Ya me sigue escena, se ha sonado con plomo Todo está ready, no, no, para mí, no, no Yo soy free, no, no, machiavelli, no Sando el pistolón, ese fui yo El que te puso a correr, ese fui yo El que se hizo millonario, también fui yo Y hasta de loco, el loco soy yo Ey, you know what's up, ¿sabes qué pasó? Fronteaste pero se te trancó hasta el pistolón La maravilla lo hace de nuevo Matando la liga de nuevo Cuando me besé te paran los pelos Dime por qué me tiene tanto celo Será por mi flow experto Será porque le meto violento Más mujeres que mi jefe yo me llevo Será por mi transconcierto Será que mi letra es mía Y a nadie le pago regalías Será que mi flow es propio Original y de nadie me copio Hoy en día en la calle mueren por montón No me sonreguen con un pistolón No, no, no Sonreguen porque andan con un pistolón Abusan porque andan con un pistolón Se creen una jodienda con un pistolón Cuando los pillan no pueden sacar el pistolón Ey, no, niggas no lo fuck with this Si tú quieres averiguar this chest Mujer, si cojones me tienes Si tú quieres get it up Entonces ven, tú pretendes Tú puedes perder todos los dientes Porque tienes un pistolón Esta cabrón Es una cacha de blanco Un poco de crepitón Donde sea sea Alamo, tamo, tamo Si se ponen bruto Ya tú sabes la formamos Mamo, donde sea Pela Barrio, ven sin calidad Si se ponen bruto Ya tú sabes la formamos Mamo, donde sea Vaya, món Barrio, ven sin calidad Dario, si se ponen bruto Ya tú sabes la formamos Mamo, donde sea Puro récord Barrio, ven sin calidad Dario, donde sea Dario, ven sin calidad Así caca, lo, lo El pistolón Dipa, lo, lo El pistolón Y que no se te olvide De donde soy, Bobo, lo Va, pa, ya Món, la, món Hay mucho loco, mucho aborrecío Hay mucho barrio, mucho caserío Y no, 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 no No, 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 no Sermón y mundo lo dejamos frío Frío, 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 lo Con el te dejamos frío, frío Frío, frío, lo Así caca, lo, lo El pistolón Dipa, lo, lo El pistolón Y que no se te olvide De donde soy, Bobo, lo Va, pa, ya Món, la, món Frontean porque andan Con un pistolón Abusan porque andan Con un pistolón Amén Cuéntame Encos